¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Navarra en Abierto. En poco más de 24 horas estaremos de nuevo en campaña. Bien es cierto que con una digestión menor de actos, puesto que es una campaña que dura una semana. Las segundas generales en este año haciago en política. El 10N aguarda para, en principio, de nuevo tomar el pulso a la ciudadanía que debe repetir su voto, puesto que quienes lo recibieron el pasado 28 de abril no supieron hacer qué con él. El caso es que, bueno, para este nuevo tiempo se antojan muchas cosas. Hay mucho en juego en las elecciones y, sobre todo, en las relaciones entre Navarra y el gobierno central, porque el color que salga de Madrid parece que va a condicionar la política en nuestra comunidad. De todo ello vamos a hablar esta noche. Por cierto, ya por de pronto el CIS avanza un resultado, que según esta macro encuesta, que dice que no va a ser el mismo que el 28 de abril. Pues sí, ya veremos. Comenzamos. Comenzamos este Navarra en abierto de esta noche. Los votos navarros otorgarían la victoria a Navarra Segunda, según el último CIS, conocido esta misma semana. El Partido Socialista y H. Bildu se disputarían, como ya hicieran en los anteriores comicios del 28 de abril, un diputado. Además, Unidas Podemos no recuperaría el escaño que ya perdió el 28 de abril. Son los datos, como decimos, que se extraen del último barómetro del CIS. 28 de abril, sedes electorales del PSN y de H. Bildu. Hasta en seis ocasiones el quinto escaño iba de una a otra sigla. Se han llevado un susto al ver que H. Bildu les arrebataba ese escaño. 313 votos. Esto, como vemos, cambia cada segundo. Era la emoción de una noche electoral que les contábamos en directo. Ahora mismo la diferencia entre el quinto escaño, entre el Partido Socialista y E. H. Bildu está en 36 votos. En pugna un quinto escaño, que el CIS ahora, seis meses después, se le otorga a la coalición independentista. Entonces, en abril, apenas fueron 400 los votos que separaron a ambas formaciones. El PSN había pasado de uno a dos diputados y todo eran celebraciones y buenos augurios en el paseo de Sarasate. Y ahora lo que nos toca es celebrar y dar la enhorabuena a nuestros compañeros. En la sede de Navarra Suma celebraban también la coalición entre Ciudadanos Populares y UPN. Se hereditaban los dos diputados. Que nos han vuelto a hacer ganar unas elecciones en Navarra. Y el CIS ahora vuelve a ofrecer el mismo resultado para el 10N. El mismo que otorga a Unidas Podemos que perdía a uno de sus dos diputados el pasado 28 de abril. Que ha sido un respaldo amplio, no tan buenos resultados como en el 2016. La encuesta del CIS se ha realizado en Navarra con 288 entrevistas en 21 municipios. Según estos datos, el 68% ha dicho que irá a votar y el 70% sabiendo ya a quién votará. Para los navarros, el principal problema de España es el paro, seguido por este orden de los políticos, la falta de acuerdos, la inestabilidad, la corrupción y el fraude. Bueno, pues si decís que en el conjunto del país daría la victoria al Partido Socialista, una horquilla de entre 133 y 150 escaños. El Partido Popular obtendría entre 74 y 81. Unidas Podemos se situaría entre 37 y 45. Ciudadanos 27 y 35. Vox 14 y 21. Bueno, también irrumpiría en el escenario político más país el Partido Rejón, que conseguiría entre 3 y 4 escaños. Bueno, pues con estos datos que ya hemos conocido esta semana queremos saber un poquito qué opinan los partidos que se encuentran a los que les toca analizar estos datos del CIS y hacer sus propias cábalas de cara a ese 10 de noviembre. Por parte de Navarra Suma hoy nos acompaña Carlos Pérez Nievas. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Tenemos a Jorge Aguirre del Partido Socialista de Navarra, que nos acompaña en el Navarra en Abierto de esta noche. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Tenemos también a Marisa de Simón. Hoy sí, Marisa toca al partido estar presentes aquí en Navarra en Abierto. Buenas noches, Marisa. Muy buenas noches. A vos. Y tenemos a María Solana, clásico de Gueroa Bay en este Navarra en Abierto. María Solana, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches. Hola, Gabón. Buenas noches. Creo que la semana que viene casualmente no me toca. Ah, ¿no? Bueno, es que casualmente tenemos, si no me equivoco y no me fallan los datos, debate electoral. Creo que hay un día, no sé cada cuánto, que Gueroa Bay no le corresponde estar en esta mesa y me da la impresión de que es la semana que viene. Bueno, bueno. Así que tendré que aprovechar esta. Por cierto, María, ya que tienes el turno de palabra, los datos, brevemente, que hemos visto en el CIS sobre Navarra, una rápida valoración. Yo deseo que no acierten, claro, efectivamente. Espero y deseo que el CIS, como suele ocurrir en Navarra, porque suelen tener o utilizar para hacer esta encuesta una muestra muy pequeña, muy pequeña, que puede resultar que lo clave o puede resultar que se aleje muchísimo del resultado definitivo. Yo quiero pensar que no va a ser ese el reparto, que va a cambiar respecto del anterior y que Gueroa Bay puede tener alguna posibilidad. Quiero pensarlo. El CIS de Tezanos, como se le ha bautizado ya a estas macro encuestas, Carlos. Sí, bueno, al final, desgraciadamente, utilizar una institución que debiera ser neutral en favor de las estructuras del Estado, es decir, de todos los ciudadanos, de una forma tan partidista, tan descaradamente partidista, pues hace que pierda toda la credibilidad. En todo caso, tampoco hay que ser Tezanos ni un sociólogo de primera categoría para tener claro que las elecciones que va a haber aquí, el día 10, el partido que con claridad va a ganar, va a ser la coalición Navarra-Suma. Eso es que es una obviedad, yo creo que encima con mejor resultado que el que hemos tenido, los porcentajes se verán, que es lo que importa, porque el número de votos todos deberían estar por debajo del obtenido, porque va a haber menos participación, también yo creo que con total seguridad, por lo que se demuestra el hastío que transmite mucha gente y que es perfectamente comprensible. Por lo tanto, ahí, luego el segundo, luego sí que va a haber algún movimiento importante, yo creo que el Partido Socialista tiene muy difícil mantener los dos que tiene en este momento, y luego habrá que ver cómo se reparten los que hay ahí. Yo creo que María tiene ese optimismo de decir que a lo mejor Tezanos se equivoca tanto, tanto que Puensa, pero francamente yo creo que, bueno, aunque pueda mejorar el resultado María, no pongo en duda. De los anteriores candidatos es cierto que el diputado está caro viendo el análisis de los últimos resultados, por lo tanto nosotros yo creo que ese es el escenario, ¿no? Reforzar a Navarra-Suma, un debilitamiento del Partido Socialista que será más acusado que en el resto del país, y los demás, pues bueno, yo ahí a veré si entre Bildu y Podemos se reparten a lo mejor también algún otro y a ver cómo queda la cosa. La noche electoral en la sede de Navarra-Suma va a ser un poco aburrida a la vista de los acontecimientos, habrá que irse a la del Partido Socialista y a Eche Bildu para saber si está la cosa animada. Yo creo que tenemos alguna posibilidad, incluso nosotros, que así como se podía descartar el tercer diputado, nosotros tenemos que tener la obligación de luchar por el tercero, porque una debacle de los partidos, por ejemplo, de Podemos en su caso, porque al final esta lucha que fue la última vez entre el PSOE y Bildu es verdad, pero hay que ver cómo se reparten luego los porcentajes de voto para ver entre quién y quién lucha. A lo mejor Podemos y Bildu se reparten uno, nosotros tenemos la posibilidad de alcanzar el tercero, hay que luchar todo eso, por lo tanto siempre hay alguna ilusión por la que está en la noche electoral, ¿no? Seis meses separan más o menos estas elecciones, señor Aguirre, y bueno, pues la cosa tampoco pinta muy distinta de lo que ya nos encontramos el 28 de abril. Había un pulso ahí entre la izquierda de Berchale y ustedes por conseguir ese segundo diputado, cayó del lado socialista, el CIS dice que posiblemente caiga del otro lado. Bueno, en principio comparto con lo que decía María, de que la muestra que se ha utilizado para hacer esta encuesta en Navarra es pequeña, tiene esa dificultad para que pueda ser tal vez representativa de lo que es la sociedad navarra. También he de reconocer que la noche electoral de abril fue una noche loca en la sede del Partido Socialista, porque ahora tenemos el diputado, ahora no lo tenemos y al final cayó, y recordar que las encuestas tampoco nos daban ese segundo diputado, el Partido Socialista siempre ha vencido a las encuestas y por lo tanto, bueno, nuestro objetivo es alcanzar ese segundo diputado y también estamos viendo, estamos mirando siempre que nos disputamos en abril el segundo diputado, valga la redundancia, con E.H. Bildu, pero no debemos olvidar que Navarra-Sumá se quedó un 3% por encima del Partido Socialista. Y también hay que tener en cuenta que, claro, que Navarra-Sumá no es UPN, es que son tres partidos. Y ya veremos a ver también cuál es la decisión que toman también los electores de Vox en esta campaña, ¿no? Si hacen voto útil o votan a su marca. Pero, claro, Navarra-Sumá se puede dar golpes en el pecho del resultado que tuvo, porque claro, es que se juntaron tres para poder ganar las elecciones y sacaron un escaso 3% más que el Partido Socialista. Nosotros salimos a ganar las elecciones, salimos a intentar darle la vuelta a ese 3% y a ser la fuerza mayoritaria y lo que tenemos claro es que, bueno, el segundo diputado yo creo que caerá de parte del Partido Socialista. Bueno, pues estos son un poco los vaticinios, señora Simón. ¿Y el suyo? Pues el mío, antes de aclarar que Unidas Podemos en Navarra es una coalición electoral en la que participan Izquierda Unida, Bacharre y Podemos. Y en este sentido, bueno, pues son unos resultados en relación a la encuesta, que según se miren, yo podría decir, hombre, 2-3, pues aquí lo que ganan son las fuerzas progresistas si es que el Partido Socialista al final se va a comportar después de las elecciones de una manera progresista y favorece gobiernos de izquierdas. En todo caso, en mi opinión, es una encuesta que a mí me parece poco fiable, no por la encuesta sí que también, sino porque tenemos el ejemplo de nuestras elecciones autonómicas, lo que ocurrió con la predicción del CIS, que luego los resultados estuvieron muy condicionados a lo que había ocurrido en las elecciones generales, y ahora pasa al revés, unas elecciones generales que se repiten que bajo mi punto de vista van a estar condicionadas por el voto que determinadas personas, o que la gente depositó en las urnas, precisamente en las autonómicas, y a lo mejor ahora se lo piensa de otra manera. En resumidas cuentas, yo creo que es incierto lo que va a suceder y sobre todo teniendo en cuenta esa desafección que se ha producido hacia la política en los últimos meses. Bueno, pues sí que me gustaría que hiciéramos un ejercicio de síntesis, y cuando digo un ejercicio de síntesis ya saben ustedes a qué me estoy refiriendo, porque a lo largo de estos días se han ido ya presentando los partidos que representan ustedes, se han ido presentando ya las apuestas para esta mini campaña electora, que empieza mañana en la medianoche, han presentado ya programas, y me gustaría, señora de Simón, comenzando por usted, en 30 segundos, que me dijera, Unidas Podemos, por qué hay que votarle a ustedes. ¿Qué tienen ustedes de diferente, respecto a los partidos que están acompañándole en esta mesa, qué tienen ustedes de diferente a aportar a España y desde Navarra? ¿De qué tenemos de diferente? Pues aportamos una propuesta de izquierda, de la izquierda no nacionalista, transformadora muy clara, y lo dice nuestro programa electoral. Ahí está la derogación de la reforma laboral, la derogación de la ley de estabilidad presupuestaria, la elevación del salario a los pensionistas, o, por ejemplo, como podría estar también, todo lo que es la modificación del código penal o la derogación de la ley de Mordaza. Por lo tanto, nuestra propuesta es muy clara, es una propuesta pensada para la gente, y es una izquierda clara, nítida, que tiene un programa centrado en las necesidades de la gente. Y ustedes, señora Solana, ¿cuál es el valor diferencial de Geroabay, que lo ha intentado en los últimos comicios, pero que no ha podido ser? No han estado representados en el Congreso, los diputados aspiran a tener al menos. En los últimos cuatro años. Es verdad que, claro, cuando se dice en los últimos comicios, parece que ha habido 12 años aproximadamente en los que Geroabay no ha estado presente en las Cortes, pero yo quiero recordar que no hace tanto, hace cuatro. Hasta 2015, Geroabay tenía diputado, diputada primero, y cuando Usué vino, de manera anticipada, renunció al escaño, y tuvo diputado, que quiero recordar que estuvo Vicente Serrano Izco en ese último tramo, como diputado de Geroabay allí. Entonces, hace cuatro años, no hace tanto, lo que pasa es que en cuatro años hemos concurrido tres veces en generales. Si hubiera sido normalizado, hubiera sido tanto como haber estado fuera del Congreso una sola legislatura. Bien, ha habido tres comicios, una situación totalmente anormal, y a la par, que sucedía esto en el Estado, sucedía que Geroabay estaba tomando las riendas para gobernar Navarra. Quiero decir, para nosotros es importante y no lo perdemos de vista. Lo que ahora pretendemos que es que la gente no pierda de vista, que la opción que puede garantizar que el voto útil en estas elecciones lo sea también para Navarra, entendemos que es Geroabay. Porque entendemos que es la única de todo el arco que no está supeditada a un otro interés nacional, y cuando digo nacional hablo nacional del Estado o nacional de Euskal Herriad, y que hoy por hoy es garantía, porque Geroabay ha demostrado en Navarra ya, con una trayectoria, cosa que hasta hace poco no podíamos decir, que es capaz de gestionar, que es capaz de gobernar, es capaz además de hacerlo bien, y no solo, de llegar a acuerdos entre muy diferentes, porque lo hizo en el 15 y lo ha vuelto a hacer en el 19. ¿Por qué? Por responsabilidad. ¿Por qué? Por su apuesta, por posibilitar gobiernos, eso sí, como la señora de Simón, de progreso. De progreso. Que sería la fórmula que Geroabay apoyaría en Madrid en caso de que tuviera que hacerlo. Y para ustedes, señora Aguirre, ¿qué tienen que aportar a España y qué les diferencia del resto? Luego entraremos un poco en esas dudas, no sé si razonables o no, que tenía la señora de Simón acerca de lo que pueda pasar una vez se celebren estos comicios. Bueno, las dudas que plantea la señora de Simón se rebaten con los hechos. Y lo que puede aportar el Partido Socialista a nivel nacional, como planteabas, pues son hechos. Y durante los 16 meses que el Partido Socialista ha gobernado en España, están ahí las medidas que ha adoptado, ¿no? Subida de pensiones, trabajar por la igualdad, planes de igualdad, convivencia entre los diferentes territorios del Estado, una izquierda que sí que es transformadora y que siempre ha demostrado el Partido Socialista durante los años que ha gobernado, que al fin y al cabo ha sido el partido que más años ha gobernado en este país, la transformación en derechos sociales y en avances sociales de nuestro país, de España, ha sido siempre de la mano del Partido Socialista. Y nosotros, como digo, nosotros no hace falta que digamos o que pongamos buenas palabras encima de la mesa, sino que ponemos hechos, y los hechos ahí están. Y cuando dice la señora de Simón, pues en la legislatura de 2015-2019, en aquellos municipios donde tuvimos posibilidades de conformar gobiernos de izquierdas y de progreso, lo hicimos en el año 2019, como bien planteaba ahora la señora Solana, a la hora de conformar el gobierno de Navarra, el Partido Socialista ha liderado un gobierno de izquierdas y de progreso, y ese es nuestro claro, clara marca, ¿no? En lugar de grandes palabras, pues hechos, y durante los años de gobierno ahí están. Y desde Navarra Soma, supongo que están satisfechos con la gestión de sus dos diputados en este breve lapso de tiempo de legislatura que hemos tenido, pero me imagino que aspiran a más ustedes. Bueno, nosotros aspiramos a más y sobre todo aspiramos a que haya un cambio en la política a nivel nacional y también aspiramos siempre a que haya en cualquier momento un cambio en las políticas forales. A mí me hace gracia cuando los otros tres contartulios y compañeros parlamentarios hablan de que el progreso es la izquierda. Desde luego la izquierda ahora representa cualquier cosa menos el progresismo, representa cualquier cosa menos la libertad. Está apoyando posturas radicalizadas, cuando no directamente a la violencia, como estamos viviendo en Cataluña o como hemos visto aquí esta semana, donde a unos jóvenes, que a unos llaman, en fin, los chicos de la Salsa, los jóvenes violentos que han sido condenados después de tres procedimientos judiciales con todas las garantías y que todavía aquí tenemos que aguantar como que el presidente del Parlamento, que pertenece a Guerra Ova y al PNV, se presente en una manifestación para condicionar todavía más, no sabemos qué tipo de resolución que ya no queda. Es decir, la izquierda que representan los tres contartulios e incluso el Partido Socialista, que en algún momento de su vida política ha optado con acierto, cuando mejor le ha ido, por políticas de consenso, de convivencia, de progreso de verdad, ha puesto una postura que se ha equivocado. Se ha equivocado Navarra apostando por los nacionalismos, se ha equivocado en Cataluña apostando por los nacionalismos, se ha equivocado Sánchez también siendo presidente con los nacionalistas extremos que están condicionando la vida de España y la vida de Europa y por lo tanto nosotros en Navarra Suma, y también hablo como ciudadanos a nivel nacional, lo que pretendemos es justamente lo contrario, cambiar radicalmente todo eso, buscar consensos desde un constitucionalismo real, que ha sido el que más ha unido, que representa la amplísima mayoría de todos los ciudadanos, porque Navarra Suma gana las elecciones porque es el partido mayoritariamente más votado, una y otra vez, una y otra vez, y por lo tanto cuando alguno dice que tenemos apego al poder será que los ciudadanos tienen apego a votar esta opción política. Entonces nosotros en Madrid pretendemos que cambie esta dinámica y desde luego tengo claro que por nosotros Navarra Suma, y hablo también por Ciudadanos, no habrá un bloqueo y habrá un gobierno, y estamos convencidos que habrá un gobierno desde luego que será satisfactorio para una amplísima mayoría de ciudadanos constitucionalistas de este país. Yo varias cosas, lo primero, pedirle al señor Pérez Nivas, yo voy a hablar en nombre del Partido Socialista, que retire las palabras de que el Partido Socialista apoya a los violentos, porque eso no lo vamos a consentir, no vamos a consentir que se mienta con referencia al Partido Socialista, el Partido Socialista tiene muy claro que ha estado siempre del lado de las víctimas, y no vamos a permitir que se nos diga que estamos del lado de los violentos en Cataluña o en el País Vasco o donde sea, no lo vamos a consentir, por eso le pido al señor Pérez Nivas que al menos en lo que hace referencia al Partido Socialista rectifique esas palabras. Después dice que Navarra Suma, que gana unas elecciones tras otras, Navarra Suma es de reciente creación, es una coalición de partidos, Yo creo que está claro que la izquierda es progresismo, la izquierda del Partido Socialista que representa al Partido Socialista es un avance de progreso, y ahí están, como decía antes, los avances en libertades, en la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, las leyes de igualdad, y sin embargo lo que vemos al otro lado es como nos vamos a Colón, a la plaza de Colón en Madrid, y nos hacemos fotos con partidos como Vox, que evidentemente lo que no hacen es avanzar a este país, y lo que hacen es políticas retrógradas y como vemos también, ¿Dónde? ¿Dónde? En Andalucía, en Madrid, etcétera, etcétera. ¿Cómo influyen? ¿Dónde tiene ocasión? ¿Cómo influyen? ¿Dónde gobierna Vox? No es cuestión de gobernar, es cuestión de influir en los gobiernos, es cuestión de influir, porque puedes influir en un gobierno sin estar dentro del gobierno. ¿Como Bildu, por ejemplo, con el Partido Socialista aquí en Navarra? Que no mientan. No, pregunto, que no mientan. Pregunto, que no mientan. Pregunto, si usted habla de Vox, yo hablo de Bildu. Como decía la señora Solana, como la señora de Simón, que es la violencia que me ha pedido el señor Aguirre, que yo rectifique la violencia. Yo le digo a usted que, por ejemplo, el Partido Socialista tuvo la ocasión de votar en contra de un gobierno que apoya directamente la violencia. No digo el Partido Socialista, en este caso hablo de, en Cataluña, el presidente Torra, el que es el presidente de la moción de censura, y ustedes no votaron en contra de él. Bueno, tiene una oportunidad de oro. No votaron en contra de echar a este presidente. Por lo tanto, se abstuvieron. Y él apoya la violencia. Aquí ustedes tienen unos socios... ¿Pero cómo puede decir usted que el señor Isita apoya la violencia? Yo he dicho eso. Yo he dicho que él no quiso votar para echar a un presidente que apoya directamente la violencia. Ustedes han apoyado aquí, se han pudiendo elegir... Mira, precisamente estamos en un proceso electoral porque las fuerzas independentistas y otro conjunto de fuerzas no han conformado un gobierno con el Partido Socialista. ¿Por qué? Y por eso estamos en una repetición electoral. ¿Por los votos de quién es presidente Sánchez? Yo quisiera... No, es que ustedes equivocan... ¿Por los votos de quién es presidente Sánchez? Este debate en nosotras está bien, está bonito, pero claro... No gustaría poder participar. No, termino un segundo. Termino un segundo. El señor Sánchez fue presidente porque lo que se votaba era echar al señor Rajoy al de la corrupción al que los jueces le habían acusado al Partido Popular. Se le votó presidente a él. Se le votó para echar al señor Rajoy. No, no, se le votó presidente a él. Señora Simón y... Precisamente lo que está ocurriendo aquí en esta mesa yo creo que es un claro ejemplo de por qué Unidas Podemos tenemos la mejor propuesta para el país. Contestando a María, la señora Solana, mira, para nosotros nos preocupan las clases populares. Vivan en Navarra o vivan en Aranjuez o vivan en Bollullos del Condado. Por lo tanto, estamos en unas elecciones generales, defenderemos a los trabajadores y trabajadoras navarras y defenderemos a cualquier tipo de... Bueno, a cualquiera de las personas de todo el Estado a las que se dirige nuestro programa. A Jorge, al Partido Socialista, le diré también que, en fin, yo creo que está tan claro que es el Partido Socialista quien ha provocado estas elecciones y no ha querido llegar a dar acuerdos y cuando dice hablemos de los hechos, nosotros el Partido Socialista siempre nos hemos colocado... En fin, le voy a recordar dos ejemplos, solo dos. Eues, han permitido en el Ayuntamiento de Eues que gobierne Navarra Suma y lo han permitido también, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Berín. Por poner algún ejemplo. Pero no se trata de eso. No se trata solo de hecho. No se trata solo de eso. Se trata de propuestas y programas. Y además de Cataluña y Alsasua, existen otras cuestiones, lo he comentado antes. La reforma laboral, esas dos reformas laborales que siguen ahí, que siguen precarizando a la clase trabajadora. Esa ley mordaza, esa rebaja de las pensiones, esa ley de estabilidad presupuestaria que está ahogando a los ayuntamientos y a las administraciones públicas. Ahí tenemos nosotros una propuesta. Y cuando dice el señor Periode Nievas que el progreso está en la derecha, será el progreso de para quién. El progreso no está en la derecha. El progreso está en defender a las clases populares. Y la mejor opción, y no voy a pedir el voto porque no se puede, pero la mejor opción para defender, la mejor opción que defende a las clases populares es Unidas Podemos sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Es un chalet de 600 metros cuadrados de una urbanización de lujo en Galapagar? Yo creo que francamente a veces el mensaje es contradictorio. Es decir, las clases trabajadoras y las menos favorecidas... Pues ya le voy a contar a usted también lo contradictorio que resulta escucharle. Porque claro, yo entiendo que esté muy contento con Navarra Suma porque ha sido el caballo de Troya que ha servido a ciudadanos para entrar en el Parlamento de Navarra. Esto punto número uno. Entiendo que esté tan contento. Y a usted de Central y al PP mantenerse. Al que no sé si le ha salido tan a cuenta es a UPN que sigue con 15 y diluido en esa UTE que no sé qué resultará. No sé qué resultará. Que no sé qué resultará. Que no sé qué resultará. Bueno, la candidata de Navarra Suma que es compañera suya de filas también en Ciudadanos la señora Ruth Goñi lo que decía el otro día era que lo mejor para todas y para todos según ella y entiendo que según ustedes también era devolver competencias al Estado como salud, como educación. Yo entiendo que la señora Simón pertenece a un partido nacional un partido español que tiene también que mirar por aquello pero yo como perteneciente a un partido sobre todo aquí afincada en Navarra la coalición Gueroabay lo que me preocupa es esto es reivindicar y como diputada por Navarra por Navarra porque Navarra tiene cinco diputados y diputadas que llevar al Congreso como diputada por Navarra yo quisiera que la señora Belarra más veces hablara además de todo lo demás que comparto a veces y otras nada hablara alguna vez de Navarra y defendiera a Navarra cuando estos señores tienen aquí a bienvenir a decir qué hay que hacer con el convenio o mejor dicho qué no hay que hacer o qué hay que hacer con la uniformización que proponen con la recentralización bestial que están llevando a cabo en sus programas no, no en sus planteamientos me refiero todavía solo es teoría solo es teoría y el papel por suerte lo aguanta todo y yo espero que no lleguemos ahí pero es importante porque si yo mi quien es defender nuestro autogobierno y nuestra capacidad de autogestionarnos lo tendré que hacer igual aquí que en Madrid usted y su partido no serán el estandarte de la reivindicación foral en esta comunidad que por primera vez en la historia de la foralidad de siglos de foralidad estamos en peor situación que la mayoría de comunidades de régimen común pero cómo es posible eso es verdad eso es verdad ¿peor en qué? estamos pagando más impuestos sociales que en Andalucía por ejemplo donde a pesar del señor Aguirre que estuvo 40 años en su partido desde que entró Ciudadanos y en este caso el Partido Popular ambos en Navarra Suma el impuesto de sociedades tiene una deducción prácticamente que se paga al 0% dicho eso le parecerá estupendo me parece estupendo como a la mayoría de los andaluces como a la mayoría de los andaluces me parecerá estupendo que el que más tiene contribuye a menos por cierto Andalucía que ganó el Partido Socialista de las elecciones recuerde usted también aquí en Navarra Navarra Suma ah claro Navarra Suma aquí en la selección es ustedes que es que nosotros lo que sirve en Andalucía a Madrid que Navarra Suma le doblaron a ustedes las elecciones forales le doblamos a ustedes lo que sirve en Andalucía y ahora veremos lo que sirve en Andalucía no lo ven legítimo en Navarra pero que nosotros yo le digo que cada uno tiene que retratarse con los socios que llega que le acompañe a los socios a usted no le gusta la foto pues yo entiendo que no le guste la foto y que le incluya porque el sillón de la presidenta no vale la foto que se tiene que hacer la foto con sus socios no si me gusta la foto con nuestros socios porque los hemos elegido nosotros los hemos elegido eso es una verdad como un templo los han elegido ustedes no los ciudadanos claro porque a ustedes con el programa que llevaban con el programa que llevaban lo que no puede ser posible con la actuación de cuatro años desde luego ningún votante del Partido Socialista podía pensar que ustedes iban a poner su voto en la presidencia en manos de H.B. enseguida lo veremos el día lo que no puede ser es que la señora la señora de Simón en ese margen de la mesa en ese mismo margen de la mesa la señora de Simón nos diga que en el WES pactamos con no sé quién porque somos de derechas y sin embargo el señor Pérez Nivas nos diga que pues Quentafalla gobierna Bildu que la Federación Navarra de Municipios y Consejos que tal y cada uno de los dos ve una visión diferente y ¿sabes por qué se ha producido eso? ¿sabes por qué se ha producido? ¿saben por qué se ha producido? porque solo vosotros tenéis razón no no yo no he dicho que tengamos razón porque ellos que hemos cumplido la palabra que hemos dado porque nosotros en campaña electoral dijimos que no íbamos a hacer presidenta Javier Esparza se lo recuerdo que lo dijimos si ustedes dijeron que iban a poner el gobierno Navarra en manos de H.Bildu ¿qué decidió? ¿quién decidió? ¿quién decidió? a mí me gustaría es un absurdo ¿quién decidió? es un absurdo perdóname a mí me gustaría es un absurdo que se le gusta es un absurdo a mí me gustaría establecer establecer una diferencia entre lo que ha ocurrido en el gobierno de Navarra que yo creo que hemos llegado a un acuerdo entre fuerzas diferentes que cada fuerza ha decidido ha decidido no ha decidido el Partido Socialista por mí se lo puedo asegurar que no me refiero a ti Jorge que no me refiero a ti que hemos sido capaces de llegar a un acuerdo entre diferentes con un programa que no es el mío se lo aseguro que no es el mío pero hemos llegado a un acuerdo y tenemos un programa pues progresista esa es una cuestión y otra cuestión ahora es la situación de las elecciones generales y el Partido Socialista concurre en una lista usted concurre en otra María Solá en otra y yo concurro en otra y defiendo yo defiendo mi programa y mi proyecto electoral que está incluido el de Izquierda Unida en Unidas Podemos lo defiendo porque sigo pensando que es el mejor para las clases populares y lo mejor para el desarrollo de este país y los demás defenderán ustedes el suyo pero claro si luego ya hablamos que si Cataluña que si Alsasua que si el terrorismo esa no es la cuestión está claro que en esta mesa usted va a tener que defender el suyo el señor Pérez Nieves el suyo y cada uno el suyo porque estamos prácticamente en campaña electoral lo que quiero defender es que el tipo de interés más ventajoso el tipo más ventajoso del impuesto de sociedades lo tiene Navarra hoy para las pymes eso es lo que quiero defender quiero defender la verdad y que no se mienta en esta mesa de todas horas para las clases medias y trabajadoras el Partido Socialista defiende su programa el suyo sin estar dentro de ninguna coalición ni tener que compartir con otros partidos eso está claro a la vuelta de la publicidad muy breve se lo aseguro les voy a hacer un pequeño test a ver si son capaces de responderlo les voy a poner a prueba y en la pausa de la publicidad no les voy a contar nada para que no vaya con ventaja hasta ahora mismo seguimos de vuelta en este Navarra en abierto de hoy miércoles casi casi preelectoral les decía antes de la pausa para la publicidad que quería someter a un pequeño test no es ninguna trampa de verdad me preguntaba el señor Aguirre ¿cuánto vale la barra de pan? no pero bueno si me lo dice pues depende del tipo de pan depende del tipo de pan pero bueno bueno no seguramente si han estado atentos al CIS sabrán cuáles son las principales preocupaciones de los navarros ¿cuál es la primera? la principal preocupación de los navarros el empleo dicen por aquí el paro el paro sí seguro la falta de empleo el paro bien pues la han acertado los cuatro y la segunda la corrupción los políticos ¿qué hacemos y qué no hacemos y si hacemos lo que tenemos que hacer yo digo también que la clase política es el gusmo la clase política ustedes son la principal la segunda gran preocupación de los navarros y la tercera y lo vamos a dejar ahí luego les diré otras tres más pero la tercera ya no me atrevo un silencio en la mesa tiene que ver les voy a dar una pista les voy a dar una pista tiene que ver también con quienes hacen política con la corrupción no la corrupción está en el quinto lugar pues es la falta de acuerdos la falta de acuerdos que sin duda ha marcado y parece que va a marcar el voto que no lo sé porque también decía el CIS que casi el 70% de quienes ya tienen decidido que van a votar ya tienen decidido también su voto pero eso no es menos cierto según esta encuesta que entre las grandes preocupaciones de los encuestados de los navarros y de las navarras está la falta de acuerdos políticos y es a la vista de las evidencias pues una circunstancia que se ha recogido ahí ¿ustedes creen también que esto va a ser un condicionante o no? yo lo que digo si eso lo está diciendo el CIS en una encuesta ahora después de un acuerdo político que ha agrupado a todos excepto a Navarra Suma con quien nos ha querido hablar lo que está diciendo la sociedad de una forma clara es que con quien se debería acordar será con Navarra Suma pero está foralizando el dato estamos hablando de elecciones generales bueno pues a elecciones generales pasa lo mismo la gente lo que dice es que se pongan de acuerdo y evidentemente yo ya lo he dicho hablando por Navarra Suma que quiero recordar que Javier Esparza ofreció los dos diputados de Navarra Suma desde hace muchísimo tiempo para alcanzar un acuerdo eso lo pongo hay que ponerlo en valor porque se dijo cuando la gente no se han intentado bueno incluso Ciudadanos que tengo que defender también lo que es mi partido lo hizo en el último minuto sí pero bueno si hubiera aceptado la propuesta del Partido Socialista ya no habría habido nuevas elecciones por lo tanto y ahora comprometemos y lo decimos absolutamente no va a haber unas terceras elecciones con total seguridad no va a haber unas terceras elecciones Ciudadanos tendrá su número Navarra Suma aportará y yo garantizo que los resultados y las encuestas con el resultado que hay al final no va a haber unas nuevas elecciones por lo tanto se acabó ya esa situación porque es inaceptable yo creo que no hemos no hemos acertado este tercer posicionamiento que tenía la gente en Navarra en el CIS yo creo porque precisamente Navarra es una comunidad de acuerdos es decir el señor Pérez Nivas habla del acuerdo que se ha alcanzado en esta legislatura pero es que no es una cuestión de esta legislatura Navarra hace muchísimo bueno yo creo que no sé si ha habido alguna vez mayoría absolutas y Navarra es una comunidad de acuerdos políticos en el Parlamento para alcanzar determinados gobiernos y en ese sentido las fuerzas que estamos en esta mesa pues tal vez no nos hayamos visto reflejados en ese tercer problema precisamente por esa falta de por esa relativa normalidad para alcanzar acuerdos en este caso ¿qué va a pasar en el Congreso de los Diputados? eso es a lo que iba el Partido Socialista durante este tiempo ha ofrecido diferentes alternativas para alcanzar acuerdos en España para que no se tuviesen que repetir las elecciones pues las fuerzas políticas que han tenido responsabilidad en esta decisión tomaron su decisión de no apoyar hay fuerzas como Unidas Podemos que en las cuatro ocasiones que ha tenido posibilidad de hacer presidente al Partido Socialista pues nunca ha decidido que sea esa la opción y luego cuando el señor Pérez Nivas dice es que el señor Esparza ofreció sus dos escaños a Pedro Sánchez para que no hubiese una repetición electoral y para que pudiese conformar un gobierno se olvida la segunda parte le ofrezco los dos escaños en Madrid si en Navarra te cargas el gobierno de María Chivit porque si no pactas con los nacionalistas no había gobierno primero primero si no pactas y la pero póngalo en valor y la oferta que llegó en el último segundo por su líder el señor Rivera es precisamente lo que le digo le damos nuestros votos pero la voluntad de los ciudadanos y de las navarras reflejadas en el Parlamento en el Parlamento con 124 de 350 no permitirá usted que se negocie que es ponerse en bandeja al gobierno sin ninguna contraprestación no, 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 no yo no estoy diciendo eso yo lo que estoy diciendo es que las contraprestaciones eran la voluntad de los navarros hay quien se conformaría entre los que me encuentro con que no utilizarais más a Navarra como moneda de cambio dos escaños que son dos caramelos envenenados perdona es que no se puede con el señor Carlos Pernievas porque no hay manera de tener una intervención y si no la siente pues repetaré yo el turno a usted y terminamos entonces dos caramelos envenenados como decía un pacto absolutamente bueno pues pues destinado a lo que es y a lo que están a sus preocupaciones concretas y condicionado eso ¿no? a que sea un gobierno que se cree rompiendo otro es curioso que en el estado la preocupación principal de la ciudadanía sea la falta de acuerdos y en Navarra la preocupación principal de Navarra Suma sea los acuerdos y la capacidad de alcanzarlos y su afán por deslegitimarlos todo el tiempo y lo repite también en el estado porque para las fuerzas que compone Navarra Suma entre las que se encuentran Ciudadanos y Partido Popular todo aquel acuerdo en el que ellos no estén y a poder ser liderándolo no es legítimo ni es bueno para el país bueno pues evidentemente una posición que no compartimos y oiga los números del Congreso son los que son 175 escaños se pueden sumar de muy distinta manera y si lo suma el progreso mejor sobre todo si se deja en paz a Navarra mejor señora decimos sí pero yo por alusiones dársela también a a adelante iba a empezar diciéndole a Jorge ya que él aprovechaba que el pisuerga pasa por Valladolid pues yo también y recordarle que la moción de censura que hizo presidente a su compañero de partido fue apoyada por Unidas Podemos y no quiero relatar el resto de la historia porque este no es el tema que nos trae aquí a mí me preocupa mucho que la opinión de la ciudadanía en los problemas estemos los políticos y las políticas precisamente quienes tenemos la capacidad de dar solución política a sus problemas y me preocupa también que la preocupación sea si llegamos a acuerdos o no cuando en Navarra se han llegado a acuerdos pues ya han visto la legislatura pasada esta incluso otras y bajo mi punto de vista esto tiene una causa y la causa es ese desprestigio de la política porque no se valora en estos momentos por lo que sea los programas y las propuestas programáticas las propuestas políticas de cada grupo que son muy diferentes en lo económico en lo social en los servicios públicos en lo medio mental muy diferentes por lo tanto cuando se llega a acuerdos se llega en torno a programas no es llegar a un acuerdo porque sí porque para eso tendríamos gobiernos tecnolócratas por ejemplo como el que como el que como el que hubo y hay en Italia y ya ven lo que ha pasado por lo tanto las soluciones a los problemas de la gente son políticas lo que pasa que tenemos diferentes propuestas y eso es lo que lo que hay que evaluar lo de los acuerdos o no claro claro que hablan de acuerdos ¿cómo no van a hablar de acuerdos? si se ha estado mareando la perrisa el Partido Socialista un montón de meses y estamos otra vez en elecciones pues claro que la gente está preocupada y hay una desafección a la política que sufrimos todos eso es la realidad la desafección a la política también se produce por alcanzar acuerdos absurdos eso también es que aquí estamos hablando pero no es el caso de este no pero es que estamos hablando aquí de la legitimidad del acuerdo cuando la legitimidad en la democracia tendrá que estar basada fundamentalmente porque la democracia es el triunfo de la mayoría donde el partido mayoritario con amplísima mayoría voy a recordarlo otra vez en esta comunidad por ejemplo no se le ha dado ni la oportunidad de negociar después de 40 años de corrupción es normal que no se le ha dado de la democracia es ese que tiene Ciudadanos es un sentido de la democracia es un sentido de la democracia con la barra suma no entonces la gente dice como el partido ganador no está en ninguna acción de gobierno no preside el parlamento por lo tanto es normal que la gente tenga una delegitilización de la política como en Murcia como en Castiglón no hace gracia cuando la presidenta Chivite veo que también María Solana le ocupa el discurso nos impiden como prohibición hablar de Navarra en Madrid pero ¿cómo? ¿cómo? que no hablemos de Navarra en Madrid ¿cómo? de Navarra como moneda de cambio el partido nacionalista vasco ojalá hablaras de Navarra vasco puso encima de la mesa Navarra negociación con el partido socialista y el partido socialista se la atragó ¿por qué usted miente? no ¿por qué usted miente? acostumbra hacerlo el partido socialista yo la verdad es que 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 quien estaba en la grada en la grada en el pleno del parlamento de Navarra no un día el día que ganó las elecciones la señora María Chivite que ya ganó la votación y luego ¿quién vino aquí a apoyarla? ¿vino alguien? ¿sabes quién? vino el partido nacionalista vasco por lo tanto el partido nacionalista vasco lo puso sobre la mesa y eso tiene que tenerlo claro y luego la legitimidad y todo eso es una cosa subjetiva y la legalidad y los acuerdos que se han hecho cuando la gente nos pide dialogar pero claro son la base y los principios de la democracia donde sea el ganador al ganador que el ganador no es Carlos Perendevas el ganador no es Javier Esparza el ganador son 130.000 navarros que nos han votado a nosotros y no tienen ninguna en la acción de gobierno de Navarra Navarra suma no ha entendido el nuevo orden de las cosas y no ha entendido que ya no vale con ganar las elecciones y no tiene cultura de acuerdo y esto lo vimos es algo de lo que adolecía ya UPN y en el último gobierno de UPN se vio porque rompió un gobierno que inició con el Partido Socialista y acabó no pudiendo aprobar ni un solo presupuesto por su manifiesta incapacidad para llegar a acuerdos con otros que no fuera ella misma y con los de su partido creo que a duras penas también entonces quiero decir esa falta de cultura de acuerdo es la que luego hace que haya declaraciones de este tipo y hace que solo se pongan de acuerdo y ahí comparto con la señora Simón para defender su interesico es que nosotros con los nacionalistas con los nacionalistas no nos pondremos de acuerdo nunca y eso es lo que ha llevado a el Partido Popular a los nacionalistas señora Solana a ponerse de acuerdo con los nacionalistas que se manifiestan en favor del referéndum catalán que se manifiestan en favor de personas violentas nosotros no no se lo voy a decir muy claro se lo voy a decir muy claro con los nacionalistas nunca nunca es que han hablado muy mal de Navarra muy mal durante cuatro años y vergüenza les debería dar cómo han ido poniendo a Navarra aquí allá donde han tenido ocasión mintiendo sobre el tipo impositivo del impuesto de sociedades hablando del apocalipsis que había aquí espantando al que quisiera venir diciendo que aquí sea doctrina se impone y se impide diciendo eso es hablar mal de Navarra y es lo que llevan haciendo ustedes cuatro años dentro y fuera de esta comunidad y eso les debería dar vergüenza a mi vergüenza no me da nada nosotros vamos a seguir hablando de Navarra siempre y en todo lugar como Navarro y como español que hablen bien y hablaré siempre de Navarra bien cuando hay que hablar bien de Navarra que Navarra como Cunha siempre viene del gobierno de Navarra y en este caso difícil lo tengo para hablar bien porque una vez más en los acuerdos hay que hacerlos con luz y taquígrafos no con luz y taquígrafos que dice la consejera de Economía le recuerdo que el quinquenio el año base del quinquenio del convenio por primera vez en la historia con luz y taquígrafos hace dos años con luz y taquígrafos y por lo tanto le digo que cuando el votante deposita el voto que dice el señor Aguirre que lo tenía muy claro todo lo que decían ustedes contra la señora Solana el señor Jimeno contra la señora Solana contra las políticas fiscales de la señora Barcos yo le sigo la trayectoria veo cuando se presentan con su programa electoral su programa electoral y ustedes han negociado lo contrario los votantes del Partido Socialista han sido engañados por ustedes por ustedes no por nosotros y ustedes y nosotros aunque le sepa malísimo y no le guste nada tienen infinitamente más en común que con la señora Solana que es nacionalista y con la señora Marisa que es periodista a la izquierda 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 no nos ha acumulado con ruedas de molino yo no voy a hacer con ruedas de molino ni a usted ni a sus votantes porque sus votantes a los suyos no es que a los nuestros a los que votan al Partido Socialista han refrendado mira los militantes del Partido Socialista refrendaron con una amplia mayoría el acuerdo de gobierno ¿cuántos? por una amplia mayoría este acuerdo de gobierno ¿cuántos? que no se ha hecho pública la cifra le tengo que interrumpir no han hecho pública la cifra de personas que votan no me diga ese dato porque es mentira es falso ¿cuánta gente votó? si no la han publicado yo lo que no voy a hacer es entrar en su juego en su absurdo juego en su absurdo juego de tratar de engañar a quien nos está viendo dígales usted ¿cuánta gente votó? usted repite un año y otra vez mentiras ¿sabe quién estuvo en el atrio del Parlamento viendo una de las sesiones de este Parlamento la señora Álvarez de Tóledo del Partido Popular y la señora Álvarez de Tóledo pero eso usted no lo ha dicho pero eso usted no lo ha dicho la señora Arrimadas la señora Arrimadas tal vez la señora Arrimadas tal vez usted déjame terminar con la mayoría no vale tal vez usted la quiere ocultar tal vez usted la quiere ocultar me van a permitir déjeme terminar porque no he hecho casi ni empezar dice usted que no es legítimo el acuerdo de gobierno que hemos alcanzado aquí porque la primera fuerza no está en ese acuerdo del gobierno claro ustedes o no han entendido el juego democrático o quieren volver a mentir porque en Andalucía la primera fuerza del Partido Socialista en Madrid la primera fuerza del Partido Socialista en Castilla y León la primera fuerza del Partido Socialista en Murcia y si seguimos y seguimos ahora eso sí donde ustedes donde ustedes tienen la posibilidad de echarse en vanos de Santiago Abascal corren corren no pierden ni un segundo ¿de Santiago Abascal? ¿cómo es presidenta? ¿qué gobierno estamos con vos? la primera presidenta de la Comunidad de Madrid pregúntele al Partido Popular pregúntele pregúntele señora quiere que yo pertenezco a ciudadanos que no pertenezco al Partido Popular que a mí no le ha votado nadie para ser presidente dos cosas ya le dejo intervenir a usted y si quiere que le haga una entrevista para que pueda hablar Lúcita aquí Grazo todas las reuniones que tuvimos se vieron el acuerdo de programa se presentó a la sociedad está lo que pasa es que usted no lo ha leído y ahí recoge ampliamente el acuerdo el programa del Partido Socialista y en este país en el país en España los grandes pactos de Estado siempre se han dado con el Partido Socialista en la oposición siempre con el Partido Socialista en la oposición le recuerdo con los nacionalistas le recuerdo pactos de Estado con el Partido Socialista en la oposición cuando el Partido Socialista gobierna el Partido Popular y Ciudadanos se ponen de espaldas al país pero cuando ha sido si usted se pone de espaldas y le recuerdo uno de sus socios que es el Partido Popular ¿estarían ustedes dispuestos a firmarlo? el pacto con 150 medidas incluyendo adaptando la realidad actual sin ninguna duda le recuerdo que uno de sus socios el Partido Popular hablaba catalán en la intimidad el Partido Popular hablaba catalán en la intimidad y usted está en la misma bancada que esos que hablaban catalán en la intimidad prefiero esa bancada que la suya señora de Simón prefiero la suya los del 3% ¿saben qué me pasa? que como llevo tantos años dando clase y diciendo que hay que escuchar y no interrumpir pues así me quedo yo como la última no, de verdad tengo muchas dificultades para interrumpir a la gente yo de verdad estaba pensando ¿qué pensarán ahora las personas que nos están oyendo? ¿qué les estamos ofreciendo? ¿qué alternativas diferentes las políticas les estamos ofreciendo a la gente a la hora que vaya a votar? nos vamos a cansar a lo largo de estos últimos días no tiene que discurrir mucho han visto lo que ha habido hasta ahora por favor no me interrumpáis os lo agradecería entonces claro yo creo que los problemas de la gente son problemas muy claros los problemas de la gente es el acceso al empleo los salarios bajos esas condiciones laborales tan flexibles y tan draconianas el acceso a la salud donde llevan a la escuela a sus hijos el que comen y donde viven esos jubilados que no llegan a final de mes incluso hay muchas personas que lo que les preocupa es el futuro de sus hijos y de sus hijas y en este sentido nosotros tenemos una propuesta concreta tenemos una propuesta de modelo de país y ese es el que estamos defendiendo y ese modelo de país discrepa es diferente del que tienen ustedes en algunas cosas coincidimos y eso quiere decir que nuestro modelo de país es un modelo bueno empezaríamos por lo del rey ya lo saben porque nos parece que es el régimen monárquico no es democrático pero empezamos por ahí tenemos propuestas en relación a estas cuestiones y podríamos continuar y es que estamos ya prácticamente con el límite de tiempo echado con las infraestructuras que bien traído pero fíjese ¿qué pasa con el tren de alta velocidad? porque parece que el parlamento está de acuerdo pues ¿qué pasa con el tren de alta velocidad? o por lo menos quienes están aquí acompañándole en la mesa que bajo nuestro punto de vista es absolutamente innecesario gastar esa cantina de esa millonada de dinero totalmente innecesario cuando hay otro tipo de alternativas que son menos lesivas para el medio ambiente menos lesivas para el bolsillo de los contribuyentes y más beneficiosas para todos en general por lo tanto con todas las necesidades que hay que son muchas un tren de alta velocidad que es innecesario porque nadie necesita un tren para llegar 10 minutos antes o un cuarto de hora antes de Pamplona a Madrid pues nos parece un auténtico derroche lo paga el Estado lo paga Navarra y ahí hay una discrepancia o un canal de Navarra o el canal pero es que el canal de Navarra hace falta llevar agua a la ribera y hace falta llevar agua de riego y hace falta llegar llevar agua a la industria y hace falta hace falta ese canal de Navarra por las condiciones que hay en estos momentos por lo tanto son cuestiones distintas y por cierto la nacional 121 a ver qué pasa con ella para llegar a hablar de los temas mundanos de los temas reales de lo que pueda la gente necesitamos un marco de estabilidad básico porque es que parece que aquí nosotros nada menos que acaba de decir que la monarquía no vale que está reconocida en la constitución con lo cual la constitución ya no vale hay que cambiarla entonces vamos a no no ya por eso pero vamos a tratar de establecer un marco básico con lo cual nos ponemos de acuerdo por eso nosotros reivindicamos que hay que negociar entre los que más tenemos en común entonces nosotros una vez más fíjese no estamos negociando hemos hecho un acuerdo pero nosotros estamos completamente de acuerdo en las infraestructuras básicas de esta comunidad estamos completamente de acuerdo que no se sabe no contesta ahora parece ser que viene a que le apetece también el tren de alta velocidad cosa que lo ha estado reteniendo y no dejándolo avanzar toda la legislatura pasada y nosotros lo queremos desde luego izquierda no lo quiere dar sus argumentos pero si quiero convertir a Navarra en una isla dentro de un panorama de red de alta velocidad que encima transporta personas y viajeros con unas condiciones medioambientales infinitamente mejores que por ejemplo el transporte por carretera por lo tanto y mercancías ¿cuántas? cero bueno pero estamos hablando cero señora Sobrana y señora Guerrero que es que estamos terminando les pido una revaloración al respecto hubo mucha gente que se puso en su vía también a la autovía de Leizarán por ejemplo y luego ya vimos que tenía todo el sentido del mundo conectarse mejor que lo que estábamos pues con Según y qué en ese caso con la comunidad autónoma vasca muy a pesar de muchas y de muchos y con alguna víctima grave de por medio estamos pagando el TAP de todo el estado señora De Simón usted que mira por todo el territorio me refiero nacional español que sepa que lleva años pagándole el TAP a todo el estado y se opone aquí en Navarra entonces a mí eso me llama muchísimo la atención muchísima la atención entonces hay otras maneras de trasladarse y transportar mercancías y personas y también hay otra manera de traer agua a la ribera y lo hemos demostrado que no tenía necesariamente que ser con una obra faraónica y a cielo abierto vamos a dos cuestiones el TAP tenía que estar en marcha en Navarra si fuera por aquellos desde el año 2010 antes de unas elecciones me imagino que como estas estaban bien anunciar a bombo y platillo íbamos a haber estado ya hartas de ir en TAP 10 años íbamos a haber llevado yendo en TAP estamos en tiempo señora Sorana sus cuatro años de gobierno y otra cosa el dúo de Artajona que no me quiero olvidar por favor el señor Arias Cañete y la señora Barcina 2013 en Artajona firmando y sentenciando la segunda fase del canal ya está bien de engañarnos y eso no es defender nada que no haga un paréntesis bueno nosotros nosotros estamos comprometidos absolutamente con las grandes infraestructuras que vertebra Navarra porque no hay que olvidar que el TAP el canal de Navarra son infraestructuras necesarias para vertebrar esta comunidad y el tren de altas prestaciones lo que a mí me llama la atención como también decía la señora Sorana que Unidas Podemos en otras comunidades esté reivindicando la llegada de ese tren y aquí lo estemos tratando de parar y con respecto al canal de Navarra es fundamental llevar agua de boca de llevar agua a la ribera por tres aspectos uno por el agua de boca que en la ribera en muchos sitios es de baja calidad por el riego porque mejora las infraestructuras de riego para los agricultores y para la industria porque mejora los procesos y mejora todos los señor Pérez Nievas usted cree que estos proyectos pueden ser posibles o no rápidamente con total absoluta rotudidad sí son hipercentiles y van a salir adelante en la siguiente legislatura y nosotros está claro que esta vez no se paralizarán y se pondrán en marcha con total seguridad nos vamos nos vamos tenemos una bonita campaña electoral que comienza en apenas dentro de poco más de 24 horas efectivamente suerte para todos y para todas gracias por acompañarnos en esta noche de Navarra en abierto nos vemos la siguiente adiós de Navarra en abierto Gracias por ver el video.